Muy buenas chicos, si queréis saber todo sobre los rumores sobre el equipo de incursiones diestro y nuevos personajes que podrían llegar el próximo parche, pues no esperad ni un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si me gusta el primero aquí y no lo olvidéis, dadle a la botella de suscripción el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis un cada nuevo vídeo entonces entraros las últimas novedades y bueno, esta es la novedad de hoy, vamos a hablar de equipo de incursiones diestros y posibles rumores y personajes que podrían llegar el próximo parche sí que es verdad que todo esto viene de parte de Tauna, ya tuvimos antes un vídeo con rumores de lo que iba a poder venir durante este año bueno, parece que hoy ha habido más rumores, ha llegado una nueva fuente que le ha pasado algunas cosillas por debajo de la mesa con lo cual os voy a dejar el link al vídeo de Tauna en la descripción de este vídeo para que podáis ir a la fuente oficial y os enteréis bien de lo que le han dicho yo os voy a traer la versión traducida y resumida un poquito de esta información bueno, en principio tuvimos, como digo, a primeros de año el vídeo de rumores de lo que va a llegar durante 2023 y en eso nos hablaba de equipos de incursiones tanto del diestro como del místico los rumores eran estos, los podéis ver en la tercera línea que decía que hay equipos de incursiones diestro y místico que están en camino aquí dice soluciones están en camino realmente no han hablado de equipos per se dice que una de estas soluciones hará a la gente feliz y la otra no ¿cómo se traduce esto? bueno, se traduce básicamente en que uno de los equipos seguramente le hagan un rework le atraigan nuevos personajes y otro sea completamente reemplazado por un equipo nuevo de ese mismo tipo pero sin utilizar ninguno de los personajes viejos que ya utilizábamos esto ya lo he hablado yo en algunos directos, lo hemos comentado y bueno, parece que el equipo que en principio recibirá los reworks y nuevos personajes podría ser el de incursiones diestro ¿vale? más que nada porque bueno, tanto él, el de los vengadores secretos como el de los nuevos guerreros en místico son equipos de tres personas en este caso los vengadores secretos pues a Capitán América Sam, María Hill y Sharon Carter y en el otro tenemos a Capa de Puñal con Deathpool entonces parece que este equipo recibiría dos miembros nuevos según lo que ha podido saber Tauna de cara al próximo parche lo que no sabe todavía es estos personajes si serán enteramente dos personajes nuevos o un personaje nuevo y un rework bueno, vamos a ir primero con el personaje nuevo el primer personaje sería Mockingbird, pájaro burlón que en los cómics ha sido la mujer de Hawkeye es algo parecido, una mezcla entre Sharon Carter, la viuda negra algo parecido, un personaje con muy buenas habilidades marciales tiene dos batons, dos especie de palos con los que va pegando a la gente son como su arma característica pero más allá de eso tiene un pequeño suero de su personaje que le da algo más de fuerza y agilidad, etc. pero bueno, en los cómics también la viuda negra Natasha también tiene algo similar, con lo cual tampoco sería nada raro y bueno, básicamente las habilidades no van a distar mucho de las que hemos visto por ejemplo en Sharon Carter, en la viuda negra en cualquier personaje así de estreza pues pegará patadas, pegará con los bastones tener algunas acrobacias y cosas por el estilo no es el tema de las armas a lo mejor es que le da bloqueo extra al equipo o alguna cosa por el estilo que sabéis que ya teníamos cosas con los desvíos gracias a María Gil pues bueno, quizás añada un poco de defensa extra aunque lo que necesita este equipo, sin lugar a dudas, es daño es daño por todas partes porque este equipo normalmente lo sabemos complementar con Kestrel y Sanchi entonces esas dos máquinas de matar bípedas deben ser reemplazadas por otras que tengan bastante daño así que o da una cantidad de daño brutal para incursiones esta chica, aparte de tenerlo ella misma o algo, se me escapa porque dar a igualar el daño de Kestrel y Sanchi es complicado entonces tienen que llegar dos personajes nuevos con mucho, mucho daño además, como digo, el segundo personaje el que podría ser un rework ¿a quién le estáis viendo? este es, es Hawkeye Hawkeye se ha especulado muchas veces que si para los Vengadores de la Costa Oeste para otros tipos de grupos porque claro, es un personaje súper antiguo en los cómics ha estado una cantidad de grupos increíble incluido los Vengadores Secretos entonces bueno, se especula o al menos dice la fuente de Tauna que podría llegar como Ronin en vez de como Hawkeye esto significaría que o bien le meten un traje de Ronin y un rework serio al personaje o algo que yo veo un poquito más probable sobre todo de cara a incentivarnos a comprar personajes nuevos es vendernos una nueva versión de Hawkeye como Ronin con la espada, con ataques de espada lanzando cuchillos o cosas similares rollo ninja total es un poquito como las imágenes que estáis viendo y bueno, ya lo habéis visto lo habéis visto en esta versión de Hawkeye en la película de Vengadores Endgame pues quizás se ajuste un poquito más a lo que estábamos diciendo que tanto Pájaro Burlón como este Ronin tengan un daño bestial aumenten el daño del equipo y obviamente esto venga acompañado de Rewards a los antiguos Vengadores Secretos que tienen kits muy buenos sinceramente no creo que necesiten muchos ajustes el kit pero necesitan los stats necesitan subirles la vida el daño la concentración todo porque se han quedado ya muy atrás las leches que se llevan esta gente con un equipo de un millón que te lleve estos golpes en incursiones es porque les faltan stats son equipos que están prácticamente maxeados quedaría mucha pena reemplazarlos así que yo prefiero siempre poder completarlos a reemplazarlos lo único malo es que según le hice los rumores o es este equipo o son los nuevos guerreros en nuevos guerreros pasa algo un poco parecido es un equipo de 3 y últimamente estamos incluyendo a los Eternos a Morgana a Dormammu a los místicos más tochos que tenemos para completarlo directamente ya ni los usamos solo utilizamos a Deadpool pues como digo con Eternos con Darkhold con lo que sea entonces pues bueno es un equipo que lo mismo o va a ser reemplazado o va a ser completado de modo que todos los rumores de Tauna dicen que el que va a ser completado va a ser los nuevos guerreros y los rumores de primeros de año dirían que solo iba a ser así con uno de los equipos pero bueno los rumores podían estar equivocados sabéis que no es nada para o sea que no es para nada sabéis que no es para nada algo oficial con lo cual siempre podrían completar ambos dos equipos o reemplazar ambos dos equipos y que todos los rumores estén mal vale en este caso a los nuevos guerreros obviamente deberíamos necesitar personajes místicos igual que de otro lado necesitamos personajes diestros sin más poderes aquí por ejemplo a mi se me ocurre Nova que es un miembro de creo que ha sido de los nuevos guerreros en los cómics y es un personaje místico de hecho de los que veis aquí ninguno de los tres ha estado en los nuevos guerreros en los cómics con lo cual no es algo que se tomen muy a rajatabla los chicos de Skoply como digo Nova podría ser uno de ellos y seguro que se ocurre cualquier otro personaje místico que no tengamos en el juego ahora mismo para completar este equipo en cualquier caso hemos venido a hablar del equipo de los diestros vamos a volver al equipo anterior realmente en los cómics este Capitán América Sam no era era el Capitán América Steve Rogers el que era parte de los Vengadores Secretos y los Vengadores Secretos no eran de un grupo todo diestros con lo cual como digo realmente la versión que tengamos no tiene por qué ser en los cómics creo que los cómics han sido pues desde Bestia a Valkyria a propio Hulk creo que ha sido un Vengador Secreto en este caso vamos a buscar personajes diestros y como digo Mockingbird y Hawkeye cuadran perfectamente para este tema para acompañar a María Gil Capitán América Sam y Sharon Carter también decía Tauna que se venía un traje de Sharon Carter un poco más acorde al que tienen los cómics con el mono blanco de Agente 13 que es un poco el pseudónimo o su nombre de superhéroe que suele tener su nombre en clave para que no sepa todo el mundo su identidad si bien ella no va con ningún tipo de máscara Pájaro Burlón sí que es verdad que la hemos visto en cómics incluso en serie en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. pues ahí la hemos visto sin máscara en los cómics ha llevado varios trajes incluido uno con máscara pues algo similar así con los picos a Hawkeye que no me importaría que también tuviéramos en el juego lo que es su traje clásico el traje que no lo hemos visto en ninguna serie de la MCU ni nada parecido con la H ahí en medio de la careta todo de color morado y tal muy chillón pero que creo que es muy clásico y a mí a mí personalmente me encanta no sabemos si ambos dos tanto Pájaro Burlón como Hawkeye llegarían o Ronin con el tag de S.H.I.E.L.D. creo que Pájaro Burlón debería tenerlo pero bueno Hawkeye también lo ha sido Agente de S.H.I.E.L.D. en el pasado depende con la versión que vayan de la historia que quieran tirar porque Saron Carter ha sido en los cómics la gran mayoría del tiempo Agente de S.H.I.E.L.D. han decidido que no es después de abandonar la agencia porque es la versión de Falcon y eso lo han enviado pues bueno según la versión de los cómics que quieran tirar pueden ser los personajes que ellos quieran incluso pueden tirar dos personajes diestros que no hayan sido no hayan sido los Vengadores Secretos y meternoslo aquí tranquilamente chicos con lo cual no os preocupéis por eso porque como digo pueden meter a Echo y decir es Vengador Secreto y ya está no va a ocurrir en este caso pero bueno es un poquito lo que quiero dejaros caer que no son totalmente fieles a lo que ha ocurrido en los cómics a la hora de traer personajes nuevos entonces bueno quería traeros estos rumores a ver que os parecen dejadme en comentarios que personajes querríais vosotros que completaran pues tanto los Vengadores Secretos como los nuevos guerreros tanto para las incursiones místicas como las diestras creo que son buenas noticias creo que efectivamente en diestros necesitamos un equipo nuevo o nuevas incorporaciones nuevos rewards como el comer creo que el próximo parche podemos tener muchos rewards esto ya nos ha pasado en el pasado que por ejemplo nos metan dos personajes nuevos para el equipo de Vengadores Secretos o un personaje nuevo y un rework y al mismo tiempo nos reworken los pin para el crisol nos reworken algún otro equipo y de repente nos han hecho rework a tres equipos en un parche y tenemos un mogollón de personajes viejos que subir además de los nuevos que no era poca cosa teniendo en cuenta que tenemos ahí Renacimiento Semilla y un montón más de equipos por subir pero ya sabéis que esto nunca para que acabamos con un mínimo de tres cuatro personajes por parche así que bueno este parche todavía nos queda un poquito nos queda seguramente hasta mitad de marzo probablemente un mes todavía de parche de hecho no tenemos ni a Kang ni Moonstone ni Apocalipsis con lo cual creo que tenemos todavía un parche para rato pero bueno tenemos tiempo de especular podemos hablar de esto en los directos y ver que otras posibilidades podríamos meter en estos dos equipos de cualquier manera como siempre quiero que me digáis en comentarios que personajes querríais para estos dos equipos y nada más si os ha gustado el vídeo si os ha parecido útil si os ha entretenido por favor dejadme un like muy grande y no olvidéis compartirlo con vuestra alianza y vuestros amigos suscribiros al canal para más contenido de Marvel Street Force y para que el canal se haga creciendo estamos en todas las redes sociales los links los encontraréis en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyendo nuestro canal de Discord donde tenemos guías vídeos, infográficos podéis buscar alianza y avisamos todos los días que hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!